Ha llegado el momento de que usted se enfrente a ella. Es el momento de que usted pueda dar la nota. Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Tu loca manía ha sido mi hija solo una vez dulce ironía fuego de noche nieve de día y mientras yo me quedo sin ti como un huracán rabioso y febril tanta pasión tanto sabía por ti fuego de noche no 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 Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!